Música 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 Con todos ustedes en nuestra historia Con el calzandero Pero ninguno de ustedes ha enamorado Los hay enamorado Yo estoy afortunado Es un pequeño comino Esta canción es para ustedes, abogados Así que vamos a cantar Pero en el amor Llega sin aviso En el poder En el beso de los ojos Y en cada sensación Que compartimos En cada noche nueva De mi placer Tú nunca me has sentido Lo deje conmigo Por eso creo en el amor Que no lo puedo dar Creo en esa piel Y darse la hermosa Y la sensualidad En tu boca En todo lo que te nace Y te lo deje conmigo Después de estar contigo Creo que encontré Un paraíso y merecido Un paraíso y con razón Es un rato de pura voz En mi tengo fe Que seguirá Siempre al mirador No me dejes un amor Que puedo enloquecer No me dejes en tu mar Y darme abandarte A su mar Con tu frío Creo en el amor Que me cambió la vida Quiero un ser porque Para caer en la alegría Y hacer tu cuerpo Me arrabia Y ver lo que en tus ojos Puedo ver Con tu amor Que me cambió la vida Que me cambió la vida Y darme abandarte Creo que encontré La hermosa y merecido Y hacer tu cuerpo Que con razón Que solo me apagó un amor Que me dejes un fe Que seguirá Siempre al mirador No me dejes un amor Segurado lo que sé No me dejes en tu mar Llamas para poder ser Ahora Llamas para poder ser Música Dos mil horas Oh 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 ohno No creo que es nada que el amor Que el amor me vuelve a un color Tu verdadera así de cáriz o como Que me lo suena un brilador Que me descubra todo Que el amor me vuelve a un color Yo a tu lado me encontré, con caí de siempre nacido Me te beso por favor, te das por el reto Te lo he hecho más y no, me saca más atrás contigo ¡Hey! 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 ¿Alright! ¡Hey! 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 móvame Por favor, te das por el reto Nunca le quise entregar el corazón Cuántese contigo Contigo